Ay, ahí se corta, son las 9.39, es el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5, el milaroma, 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 ay padre amado Dios, Jehová de los ejércitos, son las 9.40 minutos, Peter Vázquez. Hay un joven que murió en Asua supuestamente por una brujería que le practicaron. En este tiempo, hablar de brujería para mí, para mí, me resulta un poco extraño, porque no sabía que todavía en este tiempo siempre se ha hablado de que los nacionales haitianos practican este tipo de cosas. Y siempre se ha dicho que antes te amenazamos a ti, haz que te vendo y te ven en Haití deambulando y cosas, este tipo de cosas, supuestamente por brujería. Pero practicar una hechicería, una brujería para matar a alguien, no sé, no sé si eso yo lo pueda creer, no sé, puede ser que exista y de hecho dicen que existen muchísimas cosas de esa índole. Este hecho pasó en Asua, donde a una persona supuestamente le practicaron una hechicería, una brujería y lo mataron. No se tuvo que tomar nada ni nada, sino como que lo vendieron, le hicieron un ensalvo, una cosa de eso que ellos hacen. Y el tipo, el joven supuestamente murió producto de esa brujería que le echaron. Enterraron unos cuantos pelos de la cabeza en un cementerio, le hicieron una vaina de cruz y el tipo el otro día apareció muerto. ¡Fua! Y ya. Y la gente, la gente entonces está un poco, me imagino que, intranquila. Bueno, es que, si fuera así, yo creo que hay muchos políticos que fuera fácil para matar la población, matarlo. Sí, en verdad. Supuestamente, porque, si tú puedes matar a una gente con brujería, yo no digo que no se pueda, no sé, qué sé yo. Con un hechizo, una vaina de la cosa. Pero, me cuesta mucho como creerlo. No sé. La información está publicada en Noticias Sin... Esto pasó en Azua. Debió ser en Azua. Porque en otro sitio no hubiese pasado. Bueno, ¿y le hicieron autopsia al muchacho? No, todavía están gritándolo. Están llorándolo, el pobre. Porque, bueno, yo creo que ya vivimos un tiempo donde uno agarra ahí las vainas que ocurren de manera misteriosa, buscar explicaciones mágicas, me parece estúpido. De verdad que sí. Los familiares dicen que él levantó las manos luego de cinco horas de haber fallecido. Ahí en Azua. Guau, viejo. O sea, yo a veces tengo esperanza de que este país haya avanzado. Pero cuando leo y escucho noticias como la que tú estás mencionando, me hace entender que no, que la creencia de que los elevados, los edificios altos en la ciudad, el tener a Uber como aplicación y poder pagar con tarjeta de crédito no es sinónimo de avance necesariamente, ¿no? Mire, si usted ve a Nat Geo, Discovery, esos canales que siempre dan muchos documentales y cosas así, usted se va a dar cuenta que se va a encontrar con algún documental eso que habla de la muerte y ese tipo de cosas. Y como ellos demuestran por medio ya científica, pruebas científicas, estudios realizados, a cadáveres, a muertos y eso, una serie de cosas que para nosotros todavía nos resulta extraño. Aquello de que los muertos sudan, de que los muertos se tiran peo, de que los muertos... Sí, todo eso es así, es cierto. Pero no es porque están vivos. No es porque están vivos, señores. Hay una serie de bacterias y de transformación que sufre el cuerpo cuando tú estás muerto, que eso es normal. Eso no es una cosa del otro mundo. Entonces, yo a la gente que no lee como yo, yo le aconsejo que de vez en cuando vean ese tipo de documentales. A veces aparecen también ahí en tal cuantiosita que ustedes tienen en la mano, en los celulares. Para que vayan un poco ya, un poco con la mente un poco más abierta. Y cuando le hablen de este tipo de cosas, usted tenga por lo menos una idea. Y decir, bueno, está bien, lo creo, pero no lo creo. Hola. De hecho, se habla mucho de ese tipo de hechicería, de brujería que practican en Haití, que lo tienen como una cultura. El cagá, el vudú. Ese tipo de cosas, exactamente. Lo que pasa es que, mira, tú sabes que yo también he visto mucho de... Brujería. De muchos documentales sobre vudú. Y el vudú tiene más mala reputación que lo que es como práctica. Me explico. Quien se encargó de darle la connotación negativa y esa percepción así como tan esotérica y vaina al vudú, fue Hollywood. Ya se encargó de eso. Pero el vudú es una religión. Sí. Es una religión, o sea, que tiene... Muchísimos años. Muchísimos años. Y era la forma que tenían los negros de tener contacto con sus creencias cuando fueron traídos de África al ser cristianizados aquí obligatoriamente. Muchos de ellos lo que hicieron fue sustituir, o sea, llamar a sus deidades con el nombre de las deidades cristianas, o sea, de los santos y esas cosas. Pero yo, y eso de Haití también, o sea, en una entrevista, Wyclef Jan comentaba de que la tarea pendiente de la comunidad haitiana es salir a explicar que los haitianos no son lo que se ve en las películas. En el tema del vudú y esas cosas, claro. Hay gente que hace brujería, que cree en ese tipo de práctica, que cree en esas cosas. Pero, no sé, yo me resisto completo y absolutamente a creer en esas vainas. Hay una serie de energía y de cosas que... Sí, no hay muchas cosas malas. Pero eso tiene una raíz cultural histórica de aquí, de la República Dominicana versus Haití, que nos la inculcó Trujillo en aquellos tiempos con el odio a los haitianos. Sí, esas leyentes, esas fábulas, esas cosas que se inventaron. No es que de todo, no es 100% falso, pero tampoco es 100% real. Hay muchas cosas, hay mucho... Hay muchas cosas, hay de todo un poco. Bueno, pero ahí está. El joven supuestamente murió por eso. Practicaron una brujería, una cuestión, y el tipo guindó los tenis por eso. Es lo que le están achacando. Por brujería. La muerte al señor joven que murió, que levantó la mano después de cinco horas. ¡Ay, estoy vivo todavía! Y quedó otra vez ahí. En Asua. En Asua. Tuvo que ser en Asua. Asua es una de las provincias donde existe el mayor número de analfabetos. No joda. Sí, señor. Pues lo expresan bastante bien, ¿eh? La revolución educativa no ha llegado por ahí bien, ¿no? No lo digo yo. Lo dicen los números que están ahí. Entren a la cuestión esa, para que ustedes vean. Este, y yo no sé si eso tiene que ver con que sean analfabetos o no, pero creer que una persona murió de una brujería como que está fuerte. Pero para tú creer esa mierda, viejo, hay que ser bien analfabetos. Si una persona puede matar a otra gente con una brujería, no es más fácil practicar esa brujería para algo más... Más positivo. Más positivo, ¿sabes yo? Bien. Sacar el país de la olla. Estoy contigo. Embelezar, por ejemplo, al presidente para que te haga carretera por allá. Te pongo una cosa. Digo yo, no sé. Sacarte una loto, ¿no? Bueno, pues vamos a música. Gracias, Peter, por el momento... El momento... ¿Cómo se dice? María Angélica, ¿crees decir? El momento María Angélica, sí. De la mañana. Despierta este espíritu si quiero despertarlo. El espíritu de la Navidad. Y mira qué cosa. George Michael se murió un día de Navidad. Mira qué vaina. Mira qué ironía de la vida.